El segundo irá a la casa de la miña Bernardo ayúdame que estoy atrasada Voy Qué te falta Me podéis ver acá que tengo que buscar además otras cosas Una pol... una... Está desordenándose pues Una polera blanca que es como de canutones Me la ayudáis a buscar ahí mientras veo los zapatos que tengo que llevar acá Tengo que grabar y las lores ¿Dónde acabó el celular? ¿Dónde está? La cara tenía que estar. ¿Debo salir? Ya, ya estoy atrasado. ¡Oh, Dios! Esa es de desorden. ¿Está o no está? No lo encuentro. ¿Y ahí arriba no estará? ¿Y esta? ¿Cuál? ¡No, po! Este tipo de cajón, sin tirador y con cierre suave. Y aquí... Dale nomás que usted está. Yo me quedo mirando. Carmen, Gloria, querida. ¿Cómo estás? ¿Quieres remodelar tu clóset? Sí, es que necesito una solución, pero de verdad muy urgente. Súper urgente. Tranquila, yo sé cómo ayudarte. Oye, Carmen, Gloria dijo urgente, así que nos vinimos, pero soplados para acá a ver qué es lo que le pasa con su clóset. ¡Carmen, Gloria! ¡Bienvenido a ellos! Seguridad de todo. No, ya. Bueno, yo creía que venía preparado con mi mascarillita, pero... No, así te ves más guapo, mira. Topísimo. ¡Ah, muchas gracias por el piropo! ¡Adelante! De verdad, yo es un millón de gracias por la rapidez que te pasaste. Yo cuando te llamé estaba, pero desesperada, angustiadísima. Me había ido recién, después de haber tratado de buscar algo en el reducido espacio que tengo. Aquí está el desastre a la abuelita. Ya, ya empiezo a ver ahí cajas. Es que tengo cajas afuera del clóset porque no me caen. A ver, voy avanzando lento y ya no quiero mirar. Yo tampoco. Adelante. No sé si puedo pasar mucho aquí, Carmen. ¡No se puede! ¡Sí, es un desastre! Imagínate lo que te digan, que me llega por celular, que mi asesora me dice, quiero que lleves el chaleco de rayas lilas y yo tenés que buscar acá. Ya, no. Estoy impactado. Espérate, ¿esto clóset es solo tuyo? No. Es compartido. Yo quisiera tocar solo mí. Pero solo esa parte es la mía. Toda esta parte que está atrás es la de Bernardo. ¿Qué? Me demoro infinitamente más de lo que me demoraría si esto estuviera a la vista. Además, tengo que tener muy buena memoria para acordarme. Ah, esta polera está detrás de esta sí. Ah, o sea, esto sigue para atrás. Hay otra fila atrás. Ya, pero mira, dentro de todo veo que hay una intención de orden y organización. Dentro de lo que se puede. Lo desesperante que es que buscas y buscas y buscas y buscas y buscas y no encuentras y no encuentras y no encuentras y no encuentras y sacas una y se caen diez. Oye, pero ya, a ver, cuéntame un poco. ¿Este clóset es tu ropa diario? Está todo mezclado. Está todo mezclado. Acá hay ropa que es ropa mía de uso diario, cotidiano. Hay ropa que es exclusivamente de trabajo para mi trabajo como abogada en mi oficina. Y hay otra ropa que yo uso para el programa o para los eventos que tienen que ver con mi rol televisión. Todo es... Todo está resumido aquí. Aquí. No, 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 caótico. Muéstranos más, por favor. Vamos. Lo que te quiero mostrar ahora es el lugar donde ampliamos para poder, en ese espacio, hacer un clóset decente donde pueda tener todo ordenadito, todo de fácil acceso. ¡Guau! Estas. ¿Te tomaste en serio el tema del espacio? Ahora, quiero que me cuentes un poco. ¿Te acomoda más la ropa doblada, colgada? Colgada. Porque yo lo que más uso son chaquetas, blusas, pantalones. Y todo eso prefiero tenerlo colgado, que es más fácil visualmente. Sobre todo por la falta de tiempo me ahorraría. Voy a poder dormir una hora más de mañana. Porque, claro, me levantaría y vería chaquetas. O sea, revisando como las indicaciones que me dan, ponte tú, no sé, pantalón beige, blusa roja, diría, pantalón beige, aquí está, blusa roja, ahí está. Además que yo soy muy cuidadosa, tengo ropa que de repente tiene 20 años, 30 años, está, pero impecable, todavía la uso. Y los zapatos son lo mismo, voy acumulando zapatos porque me encantan, entonces tengo zapatos. Cuéntame una cosa, ¿esto se va de aquí o no? ¿Esta maquinita? Pero por supuesto, o sea, ya se debieron haber ido. Ya, entonces las tiramos al patio y ya. Hola, yo soy puestos, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a salvarnos acá con el lío de la ropa y todo. No, encantado. Él es el que se apodera de los espacios. Es que está, bueno, desocupado y aprovechamos para hacer un poquito de ejercicio, pero la sacamos. Entraste justo cuando me estaba confirmando que todo esto se va de acá. Sí, o... Sí, ya. Sí, era por el momento, ¿no? Vamos a respirar, vamos a respirar. Oye, yo, espera, espera, un segundito. Tú dijiste, vamos, y yo agarro la cartera y te sigo. ¿Dónde vamos? Vamos a ir al futuro, vamos a ir a un lugar donde van a encontrar toda la inspiración. Que se saquen todo lo que tienen en la cabeza, que vayan dispuestos a inspirarse. Vamos a ir a conocer muchas cosas entretenidas para su closet. Vamos entonces, maravilloso. Ya, chiquillos, llegamos. Macieza Design Center. Uy, qué bueno, ¿me voy a comprar el tiro? No, no, tranquilo. Vamos a ver primero, les voy a mostrar todo lo que tienen para ustedes. Muy bueno. Uy, este me encantó, mirá qué bueno. Gracias. Este es Macieza Design Center, el lugar donde se pueden inspirar. Hola, Carola, ¿cómo estás? Hola, Jus, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bienvenidos. Carola, te presento a Carmen Gloria, Bernardo. Hola, hola. Vamos a remodelar su closet completo. Vamos a hacer todo de nuevo. Así que quiero que conozcan los tableros, conozcan los diseños, accesorios. Sí, ningún problema. Mira, tú acá en el muro que está detrás de ustedes puedes ver todo lo que son los revestimientos de muro. Y luego por acá tienes todos los diseños de melaminas con los que nosotros contamos. Y luego en el sector de acá de la tienda tienes todo lo que son la exhibición de los materiales ya aplicados en distintas opciones como cocinas o clóset, en el caso de ustedes, que tienen que ver. Excelente. Vamos a empezar entonces a mostrarles. Sí, adelante. Pero antes les quiero mostrar el chiche, el área del clóset, donde quiero mostrarles los accesorios que hay. Por ejemplo, este pantalonero, que es extraíble, entonces te permite con estas barritas, que tú las puedes ir acomodando. Ay, se mueven además. Claro, las puedes acomodar aquí. Ahí puedes, más. Y puedes poner más barras. Y también están estos, que son increíbles, estos zapateros. Para mis zapatos. Porque tienen dos niveles. Para mis zapatos. Y eso lo puedes poner más ancho o más veces hacia arriba. Sí, esto podemos replicarlo todas las veces para arriba que queramos. Y también podemos ajustar el ancho hasta una medida límite. Y también ahí están los elevadores de barra. Este queda un poquito alto. Pero se baja o no? Claro, mira, tira el, ahí, eso, y lo puedes tirar hacia ti. Y lo que hace esto es que te baja la ropa a la altura de las manos y permite aprovechar la altura máxima del espacio. O sea, podrías hacer los colgadores en dos pisos. Exacto. Un primer piso arriba y otro más abajo. Exacto, claro. Bajo esto podríamos poner otra barra y poder colgar más ropa. Para que te de cuidado, Bernardo, cuando uno la suelta. Y ahí, Bernardo, acá también donde puso su... Ya guardó su mochila. Su mochila. Ahí va a venir. Acá puedes tener ropa doblada o puedes tener otro tipo de accesorios, cinturones. Tenemos que tomar decisiones. Así que, ¿qué prefieren ustedes o qué es más cómodo para el uso? ¿Tener estos canastos extraíbles o tener este pantalonero? El pantalonero. El pantalonero. Todo el rato. Sí. Sí. Es una muy buena decisión. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. ¿A vos de acuerdo? Bueno, y ahora tenemos otro tema que resolver, que es quién nos va a ayudar a fabricar este closet. Pero yo pensé que tú tenías a alguien. Yo no conozco a ningún meblista. ¿Tú? Tampoco. ¿Y tú no conoces a ninguno?